¿Y hasta dónde nos vamos Javi? Hasta allá, hasta allá, con el cocu Gózalo, tremendo Kikis y Tania Andrade De los villanos del sabor Es el Pituca Reyes, hasta la famosa tierra del milagro Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no puedo tenerte ¿Por qué me engañaste a mi corazón? Corazón Para que lo goce, el niño del rincón Y su princesa Sandy, con Daikoku Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no puedo tenerte ¿Por qué me engañaste a mi corazón? Corazón Corazón Música